Hola amigos, buenas tardes Nos encontramos ahora si desde El mero centro de las emociones Es la cancha de basquetbol Pues para toda la raza basquetbolera Pues le va a traer viejas emociones Ya que en esta cancha Yo le llamo la cancha mágica En esta cancha se ha visto los mejores agarrones de basquetbol Los mejores torneos Los mejores partidos entre grandes equipos rivales Deportivamente Aquí se ha visto En los últimos tiempos Pues grandes torneos le decía yo de basquetbol Sobre todo en las fiestas patronal En el tercer viernes de cuaresma Pues son torneos muy garantizados Donde se dan cita a grandes equipos De los pueblos que nos rodean Aquí a este municipio Se dejan venir Como 24 equipos O más Y se pone el torneo pero buenísimo Entonces Pues aquí está este Bonito video Donde pues la cancha está a espera de mejores momentos Ya que ven que con esta enfermedad Pues no se ha podido jugar verdad Pero no tardará Todo esto Tengan fe Esto es pasajero Y en algún momento nos vamos a volver a A reencontrar En esta cancha basquetbolera Para llevar las mejores emociones Y pues el saludote enorme Para toda la raza Basquetbolera De donde se encuentren Reciban el saludo El saludísimo Desde aquí En algún momento Volveremos a Esta cancha Volverá a entrar en acción Ok Mientras pues me voy a dar A la tarea de dar aquí un recorrido Todo lo que es el contorno De esta bonita cancha de basquetbol Y esperemos pues Vernos pronto por acá Para disfrutar de esos bonitos torneos Del deporte ráfaga Órale pues Saludos Y nos vemos Hasta la próxima